¿Le dieron algún reporte a través de los elementos que no ocurrieron al llamado en el levantón en la locura? Bueno, esos están bajo una investigación. Esos y algunos otros policías están bajo investigación, derivados de sus sospechas o sus dudas en su actuar. ¿Pero qué estatus tienen ellos? Están bajo investigación. ¿Pero están operando? Algunos están suspendidos y algunos continúan trabajando. ¿En total cuántos están bajo esa investigación? Son seis, siete elementos. ¿Siete? ¿Y cuántos están bajo? Dos, siete.